hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a jugar rules of survival así que pues vamos a darle vamos a jugar en el modo fireteam y pues esperemos que sobrevivamos bastante al menos los últimos de los últimos 10 jugadores últimos 5 equipos regularmente no no me junto con mi equipo porque son muy suicidas y los matan de inicio vamos a hacer el hombre elástico ayer no sé si alguien más ya lo había notado pero es algo bastante creepy la mujer elástico pero miren qué deformación es eso pues así es amigos ahorita estamos en rules of survival es un juego que me ha enganchado bastante ya últimamente estos últimos días lo he estado jugando bastante me han comentado también de otros juegos de este tipo pero sinceramente este es el que más me llama la atención por ahorita pues será el que esté subiendo si es que si es que les les agrada este juego igual si gustan agregarme también es excelente para próximamente hacer directos y jugar pues en equipo en squad en fireteam o como sea pero hablar con ustedes también por micrófono no no hay ningún problema para eso así que pues ahorita vamos a darle vamos a ir hasta allá regularmente me bajo en esa zona para cargarme de cosas y después regresar a la batalla acá a intentar sobrevivir bueno aquí vamos mi equipo también ya se tiró solo que van en otra dirección creo a ver vamos 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 hay alguien cerca parece que no parece que no hay nadie cerca de mi ya se me movió la brócula no se ni para ni para donde carajos voy a ver voy bien si voy bien y pues les comento amigos es un juego que me he estado enganchando bastante últimamente lo he estado jugando mucho si debo admitir que regularmente cuando gano es porque voy con mucha cautela este es un juego que es más para campear que para rusher y como sabrán yo en otros juegos estoy muy acostumbrado a irme a tirar balas a lo loco a suicidarme kamikaze pero aquí no no es el tipo de juego en que se hace eso es un juego para prácticamente estar campeando si así puedes arriesgarte irte a las casas y buscar a alguien pero no puedes ir de aventarte a tirar balas y lo ves aquí atrás de un árbol acercarte corriendo y buscarlo para dispararle es un juego para esperar y campear y matar y sobrevivir el juego es sobrevivir y regularmente sobrevive el que más campea pero ahorita vamos oh genial esta área yo siempre 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 de los siempre vengo hacia acá no siempre aquí a estos este lugar pero a la parte donde tengo marcada en el mapa si siempre siempre voy hacia allá y allá me surto de suministros solo al menos que vea que muchos se bajan ahí pues entonces no oh que delicia que delicia tenemos aquí un suculento fusil un sniper a ver que más hay por aquí si me escuchan medio raro es porque ando medio enfermo así que disculpen armadura balas de rifle lo que yo siempre uso siempre cargo es son los rifles son bueno me llevaré ese por si las dudas que no me gusta mucho ese pero igual ahorita lo cambiamos por un rifle llevo el fusil llevo también el rifle y si no tengo fusil llevo puro rifle no no soy muy del agrado de las escopetas aunque he visto que a que más ropa es lo mejor si dos tres tiros y ya te tiran al suelo y estás muerto pero prefiero los rifles soy más de a distancia aunque tampoco no tengo una puntería tan buena así que por eso agradecemos en esta ocasión haber encontrado ese suculento rifle ese fusil bien pues como le digo aquí es donde me surto yo vengo a esta casita los dos que están más hacia allá y aquella de tres pisos ahí es a donde a donde voy a surtirme de cosas cuando no están dentro del área del área segura estas casas siempre termino regresando por el veneno siempre me paso unos 5 minutos en el veneno hasta llegar otra vez a una zona segura vamos a agarrar esto por si tenemos que transportarnos aquí está un fusil ok muy bien 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 vamos a los siguientes quién es un compañero dónde está están muy lejos todos vamos a ver están extremadamente lejos los voy a esperar allá arriba a ver si no llega alguien más como les comento aquí es donde termino surtiéndome de todo ya cuando cuando termino de agarrar cosas y que esto no está dentro del área segura cuando voy de camino al área segura si me paso un buen rato porque a veces que ni encuentro carro y tengo que ir corriendo y agarrando por eso agarro muchas cosas para curarme porque regularmente como está muy lejos esta área y cuando no está dentro del área segura hay que hay que correr mientras estás en el veneno y pues si si afecta bastante m4 es el que traigo cual traigo si no sé ni que me falta quiero una mira por 8 de ser posible traigo aquí 1 por 4 creo bien 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 munición de rifle no sé para qué es la misma silenciador papá bien a ver a ver a ver que hay por acá escopetas cargador bien del fusil escucho una moto es mi compañero creo bien vamos bien 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 es eso un cachafranco tirador curitas cargador de rifle y ya murió el primero el un chino bueno asiático letras asiáticas y ya murió el otro eran dos venían venían en pares y a los dos ya se los descontaron bien bueno yo sigo dentro del área segura así que prisa no llevo mira por 8 que suculento pero no es para estos mi pregunta es para que si se mira por 8 vamos a entrar bien bien que me falta casco lo traigo al 2 su fusil la escopeta y que todavía quedan que todavía quedan bastantes jugadores 50 así que no hay problema tenemos un chingo de curitas creo ya si así es 40 curitas mira por 8 no lo puedo así al sbd bien ok ahí está vamos 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 muévete a ver que hay por acá vamos a quitar la marca y esto ya se alejó bastante de donde estoy a culata m4 y quedan dos compañeros presiente que voy a hacer el el siguiente el morir ya llegaron en un carro y vamos 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 de hecho tampoco me gusta irme junto con ellos porque muchos hablan por micrófono y así se dicen que mejor en grupo y bla 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 pero regularmente cuando me toca irme con ellos en grupo es cuando más rápido muero soltar aquí llevo esto no váyanse 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 adiós yo seguiré recolectando cositas aunque creo que ya tengo todo lo que podría agarrar solo me falta un casco la armadura creo que ya la traigo el 3 su fusil no 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 siempre que me voy con compañeros termino muerto no váyanse adiós yo prefiero caminar es más sano más saludable caminar así que nos vamos déjenles digo vayan a la zona segura dónde están ellos ahí vienen ahí vienen y a ver parece que si me hicieron casos ya se fueron y es a un lado de la pirámide bien 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 tenemos tiempo tenemos tiempo no hay prisa quedan 41 vamos a subir un poco esto a ver a ver oh choqué vamos 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 zona segura zona segura un sartén para hacerle unos huevitos con catson muy bien a ver a ver ven para eso querían llevarme para bajarse del carro en los próximos 10 segundos después de subirme bien bien vamos vamos al cerrito a campear con el sniper traigo mira por 8 así que espero que sea descontar a 1 no que no equipo no que no vienen para acá no 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 por acá no recuerdo la trayectoria del avión era era de de wing cliff a observatorio creo no me acuerdo no estoy seguro por lo cual era la trayectoria bien ya volvieron agarre carro 40 metros 36 31 29 vamos 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 aquí no hay ni siquiera casas es un cerro completamente solo a ver no se ni donde estoy no hay nada aquí me subirás allá tengo la mira por 8 iré a cazar conejitos en la caja de suministros vamos a ver si no hay nadie por aquí donde están allá mira no más mira no más bien no se ve nada ni a nadie donde están todos ya se volvió a cerrar el área segura cambiemos a esto y esto señoras y señores es el camping mode el modo más camper que puede haber de mí por aquí no sé cómo juegan ustedes si sean más rocher o sean más campers en este juego por lo menos ahí vienen estos odio que se me acerquen con carro porque intento intento ser sigiloso y llegan estos con maldito carro y me revelan llaman demasiado la atención he de suponer que por aquí ya no va a haber nadie creo que ni vinieron para acá porque no quitan su marcador distrae distrae vamos a ver bien en las casas que están aquí adelante le siento que va a haber varios ahí es no es más adelante uno yo no lo había visto nada por aquí nada por allá maldito escandaloso bájate del carro ya el vamos 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 aléjate de él aléjate de él viene y deja el carro aquí atrás parece que no hay nada no vino nadie por acá parece que no del rifle traigo silenciador creo ahí esas casas ya están haciendo una masacre presiento que ahorita me van a empezar a me van a empezar a llover balas no no quiero nada gracias estoy con un surtido rico lino ahorita de cosas así que no necesito cositas hice un saqueo intenso ahí atrás en las casas si ya sé que se llama el término luteo pero yo lo llamaré saqueo intenso bien veamos allá no hay nadie ahí arriba o cerca debe haber ay no puede ser otra vez este con su carro demonios deja ese maldito carro por favor como se llama ma no sé qué mariam parece que es una chica corre 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 oh dejaré que se vaya y que me sirva de carnada por si hay alguno cerca le disparen no 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 vete 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 vamos por aquí no ve a nadie hay un carro no te regreses exactamente eso es lo que iba a pasar ya lo mataron que probos ya no quearon a uno a mariam donde coñas están hay alguien con sniper también o es mi compañero repollo rico lino muy bien al menos nos echamos a uno la venganza de mariam bien 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 cuantos quedan nueve creo que tenemos segura esta zona así que podemos estar desde aquí aquí y eso es lo que pasa cuando traes un carro en un lugar tan pequeño ya llamas demasiado a la atención aparecen los demás te matan así de fácil así de simple bien bien ya estamos aquí cerca vamos a ver si podemos entrar a una de esas casas 57 metros todavía más adelante poder entrar por aquí ocultate todavía falta más para llegar creo que la casa que está dentro del radio es aquella bien aquí estoy seguro no por mucho tiempo claro pero pero podemos echar un ojo a ver que nos encontramos por aquí viene mi compañero quedan nueve de los cuales nosotros somos dos o sea quedan siete enemigos veamos estamos en una de las orillas que paso estoy dentro quítate no escucho nada tengo el volumen bastante bajo bueno compañero fue un gusto jugar contigo úsame de carnada me voy a revelar hacia acá que empiecen los disparos sobre mi y los matas aquí estamos bastante lejos todavía campo abierto señores campo abierto vamos 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 aquí no hay ni césped o pasto o como quieran llamarle 21 metros hacia hacia allá vamos corre 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 creo que ahí hicieron un matadero allá adelante donde este es arbolito como un tractor o algo hacia allá y el camino es de hecho hacia allá vamos a ver donde no veo maldita ramas no veo no veo no veo no veo a nadie más cerca más lejos no veo a nadie no veo a nadie vamos a maldita ramas donde están quedan seis enemigos atrás de esa casita ya había uno ya había uno y maldito se escondió vamos ya le dieron a mi compañero ya ya no lo alcancé a matar creo que ya ni era ese bueno hicimos una baja que sea de hecho creo fueron dos no bueno no no recuerdo si fueron dos la de hace rato en la caja de suministros y la de este momento deberían haber sido dos bajas las mías y pues me marca una bueno ya que al menos no quedamos tan mal tercer lugar de equipos y entre los últimos diez por lo menos bueno amigos eso ha sido todo por ahora es un gusto saludarlos y nos vemos en el próximo video adiós